A ver, por favor, mirando acá de extremo. No te pongas, no digas, apéganse, apéganse. A ver, vamos a ver. Ajá, eso. A ver, ya. Que empiece Claudia, que empiece Claudia. Se le cae primero, Claudita. Mira, se llaman, Claudita. Ahí está, a ver, vamos a ver. No se le tiene que caer. ¡Ah, su madre! Espérame, no, espérate. Leni está agradeciendo que lo hayan sentado ahí, por si no se han dado cuenta. Pero, pero, no, no me siento. Pero, ¿por qué? Déjame, aquí le puso el productor. ¿Cómo se ha puesto? Ah, no pasa nada, hombre. Eso se soluciona así. Porque se le cae primero. Eso, ¿viste? Ya está, ya, ahora se rompe el estilo. Muy bien, vamos a ver. Ahora sí. Pásame ante el otro vaso a la que se le cae primero. Silvia, mire para el frente. Ay, Silvia, por ejemplo. Por ejemplo, que yo era fotona, después decían que yo era fotona. Yo un poquito más y, por favor, tómame una foto. Claro. Que la vais marcando. Ok, vamos a ver. A ver, yo no tengo nada ya. A ver, ponga ahí para ti. Ahí está. Sigue esta chica. Espera, espera, espera. A ver, espérita. Agacha más, se te va a caer. Agacha más, se te va a caer. Uy, va. Se va a caer. ¡Ah, se me ve por atrás! ¡Dos! ¡Uy, es una retiza! ¡Dios mío! ¡Tres, dos, uno! Ahí está. Dios mío. Dios mío. ¿Es Silvia? ¿Alguien está contando? ¿Qué hago? Solamente está mirolo. Muy bien, que se queden ahí. ¡Ay! Se le cayó. ¡Tres, tres, 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 tres! ¡A la vuelta! ¿Cómo ven? Comienza entonces el equipo de Silvia. ¡Bien! ¡Bravo! Eso no es justo. Se me cayó. Se me cayó. Por suerte se conchora. No se vayan a alucinar que toco conchor, por si acaso. Dios mío. Yo no sé qué hice para llegar tarde a la reportación de Potos. Y yo llegué después de ti todavía. Tú no llegaste después. ¡Arregla! ¡No tú piensas! ¡No tú piensas! ¡No tú piensas!